Zonda y Eden ¡Eso es muy bueno! ¡G.V. ¡Shian! ¡Shia-o! ¡Soy a todos! ¡Que te agradezco a mi casa! ¡Ahora no tengo nada más! ¡Pero que te ayude a tener un buen día! ¡¿Que te ayude?! ¡Suscríbete y bueno! ¡Suscríbete y bueno! ¡No, ¡ah, no! ¡Maldita la ciudad de Eden! ¡Está bien, que es el otro sitio... ¡Velan! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¿Estas comunicando con los castigos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para que nos acompañe a todos los que nos acompañe! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Gv! ¡Está bien! ¡Pero todavía no está en la zona! ¡Pero no te olvides de olvidar el estilo de recuperación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es el primer lugar de la deuda! ¡Debería que el enemigo es un peligro! ¡No se puede subir aquí! ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que ya son las filas? ¿Puedo dejar tu pierna? ¡Vamos! 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 ¿Tiene que ser una vez fuera? ¡Bien! ¡Si! ¡Ya! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! Es una zona de la tierra, pero ¿de dónde se despliega? ¡Ah! ¡No se despliega! ¿Lo entiendo? ¿Esto es lo que se puede hacer? Que mal rollo Vale, ya está, más o menos A ver Bien Vale, ya está, más o menos ¿Edea está esperando a la fuerza de Siya? Gracias por ver el video. ¡Eso es que está bien! ¡Eso es el lugar de Sean! ¡Eso es un lugar que se mim exagiste! ¡No me he visto que sea un lugar que cubre que Sam! ¡No te he visto que esto! ¡Esta es tu papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a salvar a Pantera en los próximos años. Dice que solo para los próximos años la construimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa lailancia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Un beso y no puedes hacer nada! ¡Más bien, tienes una trampa! ¡¡No se trata de lo que 시pare! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres risa de tu bolsa! ¡Suscríbete al canal! ¡Uaah! ¡Ah! ¡Hecho! ¡Hecho! ¿Hemos que ir a la vez? ¿Hemos que ir a la vez? Parece que es algo como un puzzle. Si, si, se puede que sea un juego de alguna manera, ¿no? ¡Hecho! 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 ¡Todo esto! ¡¿De qué?! ¡E الا... ¡Muchas gracias! ¡Esta ha sido anacada! ¡Esta ha sido asombrado! ¡Esta ha sido asombrado! ¡Esta ha sido asombrado! ¡Ese último sistema de defensa tenía su bastante miga, la verdad! ¡Uguer! ¡¿Qué te parece esto?! Podemos encontrarme un poco más de peligro a la del Peren, pero no me pregunto que hablo solo en relación con enfermedad. Vale, pues la última vez. Ya no hay niñez. No hay niñez. Pues no hay niñez. Oye, si gaspita... ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Me puse! ¡¡¡Gol! ¡Vamos a comenzar! ¡No os lo veo! ¡¿Eso es que lo vemos? ¡Que les puse un botón de caída! ¡Fale un botón de caída! ¡No te preocupes! ¡Haz! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Voila! ¡No te lo sabéis! No parece que no se nota el reto. ¡Codo bien! ¡¿Ros del 5? ¡La párrafa y vuelve a bajar! ¡Huele! ¡Papa que no hay que hacer una guerra! Luego, ¡cuna forma de cobrar! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡G.V... ¡Eso es un enemigo! ¡Eso es un enemigo! ¡Eso es un enemigo! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No me voy a volver! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!